Juventud sandinista 19 de julio del departamento de Ginoteca desarrolló en el museo Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, Plan Caraos de San Rafael del Norte, el lanzamiento del plan de actividades departamental denominado Orgullo Patrio, plan que se desarrollará durante el mes de agosto. La juventud sandinista a lo largo de sus 41 años que casualmente celebramos se ha destacado por estar siempre de la mano con nuestro frente sandinista, de la mano con nuestro pueblo en diferentes situaciones, eventualidades, pero también estamos del lado de nuestros deportistas, de los jóvenes ambientalistas, promoviéndose amor a nuestra madre naturaleza. En sí, nuestra juventud sandinista 19 de julio está todos los días acompañando nuestras familias nicaragüenses. Vamos a tener estas diferentes expresiones de canto y baile en donde vamos a resaltar a nivel departamental a través de galas virtuales todo lo que nos representa como departamento. También desde la Federación de Estudiantes de Secundaria vamos a estar entregando entregas de reconocimiento a nuestros estudiantes destacados en todo nuestro departamento y excelencia académica así como deportistas. Desde la promotoría solidaria continuamos con el acompañamiento a nuestras madres de héroes y mártires y casos de emergencia social crítica, acompañándolas con la entrega de paquetes alimenticios y también las visitas acompañadas de revisión médica. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.